Amigos de YouTube, ustedes pueden ver aquí una olla de agua, como aquí le llamamos, en el cual estamos almacenando agua para riego. Aquí es donde pasa la barranca, ahí es donde pasa el agua, pero unos 200 metros arriba la hemos desviado un poco, y mediante un canal que le hemos hecho, precisamente viene un poco de agua. Pero con esa poca que hemos desviado, pues ustedes pueden ver, captamos suficiente agua para riego. Ahí podemos ver el canalito. Ahora aquí les voy a mostrar este huerto de aguacates que regamos, precisamente con esta agua. Ustedes pueden ver, esta parte tiene un poco de hierba. Pero esta hierba la hemos dejado para tener un poco de flor. ¿Para qué necesitamos la flor? Bueno, en este huerto también tenemos unos cajones de abejas, que nos ayudan a la polinización de los árboles, pero también nos dan la rica y exquisita miel. Ustedes pueden ver, tenemos unos árboles de manzano, que están ahorita en crecimiento, pero también hemos sembrado un poco de frijol. ¿Pueden ver? Pueden ver ahí abajo, hay que aprovechar la tierra bien. Si ustedes pueden ver, son bastantitos aguacates. A donde se ve eso blanco, hasta ahí llega el terreno con el cual regamos de este pozo. No es mucho, ¿verdad? Estaremos regando 5.000 metros de plantación. Pero también es agua. Podemos utilizar una parte para esto. ¿Qué es esto? Pues es una plantación, es una siembra de planta de aguacate. Aquí la hemos sembrado para el criollo. Para después plantar. Y en dos años injertar. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos un poco. Pero también tenemos otro poco. Ahí, miren. Les voy a mostrar. Aquí hemos sembrado frijol. Y bueno, ya casi ha pasado la temporada de la siembra. Sin embargo, pues como tenemos agua. En caso de que no llegara. Para producir con el agua de lluvia, de temporal. Pues vamos a utilizar la del pozo. Ustedes pueden ver aquí otro poco de siembra. De aguacate. Para inicio de este mes, octubre. Ustedes pueden ver, miren. Ya están haciendo. Ya tenemos varios que. Han empezado a salir. Este lo vamos a ocupar para. Injertar y vender así. Injertado. Ya sea que lo plantemos o alguien necesite. Le podemos vender. Pues bien, miren. Hemos sembrado calabazas. Calabazas de esas de. Para dulce. Ya que los. Árboles de aguacate. Los manzanos. Les hemos echado abono de res. Pues hemos utilizado precisamente. Ese abono. Para que se aproveche también. Y ahí lo hemos sembrado. Ustedes pueden ver, miren. Y miren. Ya tenemos varias así. Grandecitas. Y otras. Cuantas pequeñitas. Bueno, entonces. Les decía. El terreno se puede aprovechar. Muy bien. Estos árboles de manzana también. Como ustedes pueden ver. Una que otra tiene su fruta pequeñita. Otra está en floración. Así que va a empezar la. Temporada de floración. Miren. Sí. Ustedes pueden ver esto. Otras no tienen nada. Pero. Vean. Aquí tenemos otros cajones de abejas. Y les hemos dejado así. Un poco de hierba. Precisamente para. Para varios propósitos. En realidad esta flor no les alcanza. ¿Verdad? Pero. Pero al tenerlos así. Uno se puede acercar. Así. A dos, tres metros. De distancia. Y no hace nada. Nosotros trabajamos. Aquí el frijol. Y no hace nada. Y no hace nada. No pica. Bueno. ¿Por qué? Porque precisamente. La hierba hace que. Cuando salen del cajón. Salgan hacia arriba. Y no hacia los lados. Así que podemos trabajar cerca. Pues bien amigos. Aquí les he mostrado. De. Este video. De cómo. Cómo podemos. Aprovechar bien la tierra. Que tengan una idea de. De. Cómo sembrar. Cómo aprovechar. Algunos espacios pequeños. Sin embargo. Podemos cosechar algo. Pero también. Es dinero. Así que podemos. Ganarnos. Unos cuantos pesillos. Sembrando nuestra tierra. Gracias amigos. Hasta la próxima.